¡Ojito! La Di Mayor y Deportivo Cali sacan sus respectivos comunicados. Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estas Tu Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con lo que sacó la Di Mayor y la sacó. Las barras se matan en las tribunas y cada vez las familias se alejan de los sábados. ¿Cuál fue el comunicado que sacó la Di Mayor que dice? Durante estas fechas los capitanes de todos los equipos saldrán a la cancha con la camiseta excitante del rival, demostrando que por una camiseta no pueden haber más heridos y muertos en un espacio de alegría y paz como es el fútbol. Asimismo, en los índoles jugadores del equipo estarán abrazados teniendo de forma intercalada. Quiero decir que el Partido Deportivo Cali va a ver al capitán Frey Montero con la camiseta de Patriotas y el capitán de Patriotas con la camiseta del Deportivo Cali y se van a intercalar uno a uno en los actos protocolos. Esperemos que no nos van a parecer que no haya más incidentes como los del Junior Nacional y que las demás familias vuelvan al estadio. Igualmente, no solo Di Mayor sacó comunicado, sino que también Deportivo Cali sacó comunicado que acerca a la institución de las sanciones que todavía tiene vigente el Deportivo Cali en este campeonato. Vamos a leerlo. Así está el comunicado. El Comité de Cultivo de la Asociación Deportivo Cali permite a clases asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública general que con ocasión de la sanción impuesta al asociado del Deportivo Cali por la comisión disciplinaria del campeonato por ocho sucedidos en el estadio Palo Grande consiste en el cierre de la tribuna sur por una fecha. Se entiende que en el caso de confirmarse esa sanción, así como no hayan impuesta por los acontecimientos durante el partido anterior, durante Deportivo Pasto, esas serán efectivas en las siguientes fechas. Primero, contra millonarios estarán en la tribuna sur, ni en la tribuna lateral oriental baja estarían sancionadas. Contra el Atlético Calamanga solo estaría sancionada la tribuna sur. Así que todos los que vayan a sur, los partidos tienen que moverse para el norte o otras o otros asientos porque sur va a estar inhabilitado. Además, según lo anterior, se podrá tener disponible todo el estadio a partir de la fecha 17 contra Jaguars de local y para el partido de los cuartos de final de la vuelta de los de la Copa Bedplay. Tiene esta oportunidad para apelar nuevamente a la afición, comportamiento ejemplar, no solo en los estadios de Cali, en las vías, en el país, para que enviamos un país en paz. Santiago de Cali, 28 de septiembre del 2024. Ya lo saben, gente, el comunico de que vale mayor y las sanciones impuestas, vale mayor al Deportivo Cali. ¿Qué opinan de esas sanciones? ¿Qué opinan de lo que se ha ido a nadie mayor? ¿Es lo que debe hacer para poder unificar el fútbol y vivir un fútbol en paz? Te lo leo en los comentarios. Pues bueno, gente, cuantas noticias, llegamos al final por el día de hoy. Yo hago siempre like, comentario, suscribiros, seguirme en todas mis redes, como siempre, todos los links los tienes sacados en la parte de este video. No olvides de como siempre, campanita para que tú te notifiques cada vez que estés subiendo un video nuevo como el que estás viendo ahora mismo. Y les hablo Juan Camino, para las Deportivo Cali y yo me despido por el día de hoy nos encontramos en el próximo video. Adiós.